¿Cómo están? Muy buenas tardes y muchas gracias por conectaros a esta segunda sesión del Ticlo Protección organizado por SegurKaisa, Adexlas, con el que nos estamos haciendo eco de vuestras inquietudes actuales, de las inquietudes actuales de todos. Queremos inspiraros, aportaros valor en aquellos temas de actualidad que sabemos que os interesan, que nos interesan a todos, como es el caso de hoy, como el interiorismo nos ayuda a conseguir unos hogares más saludables y a la vez también más atractivos. Vamos a compartir con vosotros ideas novedosas y reflexiones que nos ayuden y os ayuden también a ver vuestro hogar desde una nueva perspectiva. El confinamiento demostró que el interiorismo es una necesidad, que no solo es un capricho, que también nos gusta darnos un capricho, pero que es importante y es una necesidad para adaptar las viviendas a nuestros diferentes estilos de vida y momentos vitales también. En esta sesión vamos a explorar las novedades más destacadas y lo vamos a hacer con Alicia García Cabrera, ella es directora general de Casa Decor, la exposición de interiorismo, diseño y estilo de vida que se realiza todos los años en el centro de Madrid y que este año además ha cumplido su 30 aniversario. Alicia, un placer que nos acompañes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Marta, muy bien y hola a todos los que nos están siguiendo también. Bueno, primero felicidades, 30 años, la verdad es que es un hito y es ocupar ya un lugar fundamental y muy importante. ¿En qué momento dirías Alicia que nos encontramos y sobre todo cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, lo primero muchas gracias por las felicitaciones. Es verdad que Casa Decor ha hecho un largo recorrido a través de la historia de España, del interiorismo y cómo ha evolucionado la decoración. Venimos de un momento donde el interiorismo es un boom a través del confinamiento, como tú comentabas, donde nos hemos dado cuenta que hay una necesidad palpable, que nuestras casas no están bien desarrolladas y que necesitamos a los profesionales y necesitamos soluciones para vivir mejor, soluciones profesionales. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a esa personalización de los hogares a través de diferentes opciones. Según cómo vivas en tu hogares, según cómo desarrolles, si teletrabajas, si sois varios en la familia o si solo es una persona, tienes que tener una casa adaptada a esas necesidades. Porque además el interiorismo parte de esa necesidad de bienestar, de estar en tu casa a gusto, a salvo y bueno, eso es lo que ahora mismo estamos intentando conseguir, ¿no? Esos hogares saludables, pero a través del interiorismo porque la estética también es saludable porque nos hace sentir mejor. Claro, es que es algo, fíjate Alicia, que va mucho más allá de la moda y del diseño. Tiene que ver con la salud. Este año cumpléis 30 años. Casa Decor se ha convertido en una pasarela increíble de soluciones sostenibles. Yo he leído titulares e informaciones que la verdad son apasionantes cuando hablamos, por ejemplo, de paneles pintados, elaborados con maíz reciclado, revestimientos con materias primas naturales, tejidos inteligentes, pinturas ecológicas. Ha habido un grado de evolución. Estamos en un momento tremendo, ¿no? Y todo al final, todo esto repercute en nuestra salud y tengo la sensación de que además el futuro con todo esto pinta muy bien, ¿no? Sí, realmente tenemos que dar gracias a este momento, ¿no? Este pulso del sector que estamos viviendo que ha permitido a las empresas dedicar, desarrollar innovación a productos muy creativos y porque además ahora mismo el cliente es un cliente informado donde le importa mucho la sostenibilidad y lo que está ocurriendo con el planeta. Esto nos permite, a la vez, poder tener elementos en nuestra casa, productos que sean respetuosos con el medio ambiente y por lo tanto son respetuosos también con nuestra salud y con nuestros hogares. Como comentabas, hay papeles que vienen de maíz reciclado, pero hay más cosas. Hay, por ejemplo, toda la parte de la vuelta a los materiales de antes, a la arcilla, por ejemplo. La Arcadia rural se incorpora a nuestros hogares de una manera totalmente natural a la vez que la tecnología porque también ese aspecto tecnológico es importante. Esa medición de la temperatura en una casa para que estemos mejor o ese aislamiento de una casa para no tener ruidos y poder dormir mejor, descansar mejor, trabajar mejor, nos hará tener mejor salud. Y eso es lo que han venido desarrollando ahora todas las empresas, todos los profesionales y lo que hemos podido ver en Casa Decor. Claro. Fíjate, puede resultar una paradoja, ¿no? Pero al final lo que estamos, lo que estáis defendiendo, lo que defendéis en Casa Decor es que la estética nos hace vivir mejor y nos hace vivir de una forma más saludable también. Bien, después del tiempo del que venimos, que ha sido un tiempo muy complicado, que nos ha metido en Casa y que nos ha hecho compartir muchos espacios en Casa, ¿qué dirías que hemos aprendido desde el punto de vista de la ordenación del territorio del hogar de la pandemia? Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta sobre todo que conviven diferentes generaciones en una casa, que hay que realizar diferentes acciones en una casa porque nadie pensaba que iba a tener que teletrabajar, ¿no? Hay que teletrabajar, pero no de la manera masiva como nos ha pasado y esa convivencia de las generaciones que tienen que hacer deberes o a los más jóvenes, con la gente más mayor que tenía que teletrabajar con cocinar. Antes pasábamos por nuestras casas a ducharnos y a dormir, pero esa generación de espacios, una buena distribución del espacio, una buena iluminación, unos diseños ergonómicos de sofás, de muebles, nos permite vivir mejor porque, como decías, nosotros defendemos que lo estético es saludable porque lo estético te hace vivir mejor, primero porque te sientes mejor, ¿no? Todo lo que está más ordenado, todo lo que está mejor pensado, te hace sentir mejor, pero también porque te es más fácil la vida, te permite hacer las cosas más rápido, te las permite hacer de una manera más efectiva, si tienes una cocina de una manera bien dispuesta, pues podrás elaborar todo mejor y podrás convivir mejor. Sobre todo lo que han desarrollado los profesionales en estos últimos años de Casa de Cor, justamente es eso, cómo esas diferentes generaciones podían convivir en una casa donde puede pasar todo tipo de cosas, porque tiene que ser una casa flexible, una casa preparada para pandemias que pueden volver y una casa preparada para cualquier inclemencia, ¿no? Nuestra casa es nuestro último refugio, donde nos tenemos que sentir seguros y a salvo, y eso es lo que yo creo que hemos aprendido. Bueno, enseguida vamos a ir con las preguntas de las personas que nos están siguiendo a través del streaming, hay un chat para que nos vayan planteando preguntas y que te trasladaré también en unos minutos. Fíjate, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado a compartir, también, bueno, desde el punto de vista emocional, pues han pasado muchísimas cosas, y hemos descubierto lugares, se han convertido en espacios neurálgicos, en centros neurálgicos, como la cocina. ¿Qué pasa ahora en la cocina, Alicia? Bueno, pues que la cocina ahora mismo es el eje emocional de las casas, la verdad que ha adquirido una relevancia enorme, ha transitado desde el último lugar de la casa al principio, son cocinas que se enseñan, que tienen materiales muy pensados, que suelen estar abiertas al salón, y eso te permite socializar con, no estás relegado, ¿no? Al final de la casa, haciendo tus labores de la cocina, no. Te permite estar con los demás miembros de la familia, te permite socializar y realmente ocupan los lugares más importantes. La cocina es el termómetro emocional, ese eje emocional de todas las casas, y creo que eso lo hemos visto todos porque hemos cocinado más, hemos convivido más, se hacen los deberes, se toman decisiones, en fin, es algo que es muy relevante, que hemos visto que ocupa cuantos más metros cuadrados mejor y que se le da muchísima importancia y que la forma de desarrollarlo es muy importante, porque no es lo mismo tener una cocina en península, a tener una cocina en isla, a tener los armarios dispuestos en un lado, en otro, todo cambia y es muy importante esa disposición y también todos los electrodomésticos que vamos a tener en ella. Así que diría que ahora mismo la cocina está en Alfa, es donde más dinero se están gastando los españoles en reformar y el espacio más importante de la casa. Ha tomado la relevancia de los salones, diría. Y qué tipo de cocinas, decías, ahora mismo es donde más se invierte en la casa, en la cocina. ¿Qué tipo de cocinas, por lo que habéis visto en estos últimos meses y en esta temporada en Casa Decor, después de la pandemia además, son las que más os están pidiendo? Bueno, las cocinas que más están enseñando son sobre todo cocinas modulares, cocinas que te permitan tener muchísimo almacenaje y que además, justamente el tema que estamos hablando de hogares saludables, cocinas que permitan tener incluso menos accidentes con los niños, con los mayores, porque todo está más fácil, son cajones que tienen cierres automáticos, que los abren simplemente con un golpe de mano, control por voz, es decir, de hornos, que hace que no te quemes, este tipo de cosas que te permiten tener más seguridad en la cocina, que es donde más accidentes hay, de los sitios que más accidentes hay en los hogares, pues yo creo que es lo que más peticiones tiene, ¿no? Esa integración de hogar conectado, donde puedas tener el control por voz y esa integración de todos los servicios modulares que te permiten los armarios y esos automatismos donde te permita con un solo golpe abrir la papelera o el grifo o este tipo de gadgets tan importantes que funcionan muy bien y que nos ayudan a tener un hogar más saludable. Claro, fíjate, porque ahí estaba pensando ahora, hay un poco un hilo conductor, porque en los últimos años hemos hablado mucho de los productos biológicos, te lo vio, en la cocina, en las frutas, en las verduras, en la salud, en cómo nos repercute al final en el cuerpo, ¿no? Y por lo que habéis visto en Casa Decor en este último año, ahora también está habiendo una traslación, por lo que decíamos antes, el papel reciclado a base de maíz, que no solo queremos comer bio, sino que también queremos que los materiales que nos rodean, en este caso en la cocina, en los baños, en nuestras casas, lo hemos visto con los paneles solares, también queremos que vaya por ahí, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad todo lo que sea incorporar materiales naturales a nuestro hogar harán que tengas una casa más saludable, es decir, todo lo que es kilómetro cero, igual que no quieres comer comida procesada, porque se supone que, se supone no, es peor para la salud, pues lo mismo pasa con los hogares, cuanto más utilices artesanía kilómetro cero y materiales naturales, como lo que hablábamos de la arcilla, que es un material que tiene millones de años, te permitirá tener un hogar más libre de COPS, te permitirá tener un hogar más libre de colas, más libre de cualquier sustancia tóxica, que tenemos en muchísimas alfombras, en muchísimas telas, en muchos de los materiales que se incorporan a una vivienda, hay materiales tóxicos que están soltándose paulatinamente, que nos pueden dar jaquecas u otro tipo de molestias. Esta vuelta a lo natural, esta vuelta a la Arcadia rural, nos permite justamente eso, ese bienestar, porque estamos más cercanos a la naturaleza, porque estamos más cercanos a esos materiales naturales de lino, de paredes, de ladrillo, pero que a la vez también es verdad que nos ayuda a tener un hogar más saludable y por lo tanto respirar y vivir mejor. Me encanta esto, ya lo has dicho dos veces, lo de la Arcadia natural, esa vuelta un poco... Rural. Rural, sí. Rural, natural. Y natural, natural. Claro. Estamos viendo ahora mismo, estamos proyectando unas imágenes preciosas, estaba viendo ahora mismo uno de los baños que han pasado seguramente por este 30 aniversario de Casa Decor, hemos hablado mucho de la cocina y cómo se ha convertido en el centro neurálgico y emocional en torno a la vida post pandemia de las familias, pero es que algo parecido habéis detectado también, Alicia, que ha ocurrido con los baños, porque ahora mismo es verdad, la gente que se mete en una reforma o que busca una nueva casa piensa mucho en la cocina, pero también se piensa mucho en el baño. Ahí que habéis detectado. Sí, cierto, como tú dices, se piensa mucho en el baño, diría que después de la cocina lo que más se reforma son los baños. Bueno, en todas las pandemias que se han vivido a lo largo de la historia se ha demostrado que la higiene es fundamental para poder salir de ellas y para poder protegerse en esta última lo que más se pedía era lavado de manos y ese tipo de higiene. Los baños además ahora mismo son templos de placer, son spas y se busca, aparte de esa concienciación de la parte de higiene, se busca también ese bienestar de cuidarse, el autocuidado, de cuidarse a uno mismo. Durante el confinamiento no hemos podido ir como nos gustaría, bueno, no podíamos ir ni a peluquerías, ni a estetición, ni nada de esto. Se ha desarrollado muchísimo autocuidado dentro de las casas, ha sido una tendencia, entonces lo que se busca a través de los baños es eso, ese templo de placer, de relax. Han vuelto las bañeras sesentas, siendo algo que era muy de antes, vuelve porque es un auténtico lujo, es un relax estar en tu casa, poder bañarte y ha vuelto también la cromoterapia, bueno, ha vuelto no, eso es nuevo, la cromoterapia en las duchas, los grifos que te masajean, es decir, es nuestro templo de placer y se parece más que nunca a un spa, a esos baños de hotel que digo, lo quiero tener en mi casa, pues sí. Eso también te hace tener un hogar saludable y tiene que ver mucho con el eje central que hoy hablamos, sentirte bien en tu baño y que sea ese templo de placer que comentaba. Bueno, fíjate, sin dar marcas, pero yo el otro día estaba en casa de unos amigos que acaban de hacer una reforma y entré al baño y pensé, digo, pero has copiado, dije una marca de hotel que no voy a decir, digo, pero que has copiado, el baño de un hotel, porque es que parecía el spa de una suite de lujo de un hotel, la verdad, ¿no? Y al final, ahí se nota que cuando se puede, pues también inviertes porque es un espacio para el bienestar y la salud, no solo es una cuestión estética. Totalmente. Lo más importante de todas estas fotos que estamos viendo y que me interesa muchísimo también, porque tiene también que ver con la salud, con el equilibrio mental, con la paz interior en este mundo caótico que vivimos, y es la iluminación. La iluminación juega un papel fundamental, Alicia. Ahí, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Qué recomendáis? ¿Qué habéis notado en este 30 aniversario de Casa de Cor? Pues bueno, mira, justo esta foto que nos ilustra esta parte, lo llaman una cueva moderna, el proyecto era una cueva moderna, pero daba muchísimo la luz a lo largo del día, que es lo más importante ahora mismo con los proyectos lumínicos, que sepan adaptarse a cada momento del día, a cada situación, que sean totalmente personalizables, perdón, y sobre todo también hay una parte de eficiencia energética que también nos interesa a todos, de la parte de sostenibilidad, pero es que una mala iluminación nos puede dar jaquecas, nos puede dar problemas de salud, y para sentirnos bien tenemos siempre que acudir a profesionales que nos puedan desarrollar un gran proyecto lumínico, porque la luz o arruina o ensalza los espacios, pero los ensalza que, pues volvemos a lo mismo, decías tú, la estética es que está todo relacionado, es que tú estar en un sitio donde esté bien iluminado, aparte de poder desarrollar tus actividades diarias mejor, poder leer mejor, poder trabajar mejor, poder cocinar mejor, poder hacerte ese autocuidado mejor, también te vas a sentir mejor, vas a estar más optimista, vas a estar, bueno, con mejor disposición, ¿no? La luz es vida, y yo creo que eso se ha conseguido muy bien aquí, porque cada vez las empresas lumínicas aciertan más con esa innovación, con esa personalización, a través, volvemos del hogar conectado, ¿no? Entre otras cosas, y eso es muy importante, como según en qué momento estés del día, se baja la luz para que estés más relajado, o se cierran las cortinas, todo a través de la domótica, de esa conectividad, o por el día, en cuanto sale la luz natural, se te abren las cortinas, bueno, todo eso es para vivir mejor. La estética, siempre el interiorismo está basada en eso, porque venimos de eso, es el bienestar de las personas en su hogar. De ahí parte todo. Luego desarrollamos otros, los colores, que también, aparte como que hay cromoterapia, pero lo importante es eso, cómo se desarrolla esa parte lumínica para vivir mejor en todos nuestros ámbitos de la vida y de nuestro hogar. Claro, es que por eso muchas veces se puede pensar, no, es una cuestión estética, no, es una cuestión de salud. Por ejemplo, los nuevos cerramientos, pues ayudan a reducir cosas tan importantes como el insomnio o el estrés. Yo hace unos años hice una reforma en casa y como está en un lugar que es bastante más frío y las temperaturas son bastante más frías de lo normal, el arquitecto que me ayudó me recomendó revestir las paredes y al final eso ha ayudado en casa muchísimo porque se ha creado una especie en casa como de microclima, cuando hace muchísimo frío fuera, tú entras y parece como que se mantiene permanentemente la temperatura. Eso también lo estáis notando, es una cuestión, o sea, notas que es una casa con un pie en una casa inteligente, están los ecopaneles, por ejemplo, y esos cerramientos, pues que contribuyen a que la calidad del sueño sea mejor. Sí, cuanto mejor tengas aislada tu casa, desde luego dormirás mejor, descansarás mejor, por lo tanto tendrás mejor salud. Esto que comentas es que ya viene desde la historia porque cuando había que abrigarse, los acomodadores reales, lo que utilizaban en los palacios, en los castillos, eran telas, telas para cubrir las paredes y para poder calentar las estancias. Es verdad que ahora tenemos soluciones muy innovadoras, como decíamos, las empresas están trabajando mucho en el campo de la sostenibilidad. Por lo tanto, nos viene muy bien porque esa sostenibilidad la desarrollamos a través de la saludibilidad de nuestros hogares y son hogares más saludables. Y estos ecopaneles, por ejemplo, lo que hacen es aislarte del ruido. Porque, claro, la mayoría de las personas conviven en edificios, o tienes el vecino, o en casas adosadas, y oír al de al lado, pues ese es muy desagradable y nos puede llegar a pasar factura en nuestro descanso, pero también en nuestro día a día. Por eso es muy importante este tipo de ecopaneles, que además se hace con PET reciclado, con las botellas de toda la vida, de usar el tigar de agua, y nos permite tener, primero, la parte caliente, que tú decías, o sea, de aislar, pero también del frío, del frío y del calor, y esa parte de fonoabsorbente, de quitar el sonido. También lo hacen las telas y lo hacen los papeles. Los últimos papeles que se están presentando todos son fonoabsorbentes y las telas también se está buscando que sean fonoabsorbentes. Antes se utilizaba mucho para contra, contra me refiero a la parte hospitalaria, a los hoteles, a los bares, a los restaurantes, a algo de pública concurrencia. Pero también ahora se está llevando a los hogares, porque ese interés creciente a través de estar mucho tiempo en nuestras casas en la pandemia, nos hemos dado cuenta, ah, pues oigo al vecino, porque antes no pasabas todo el día en casa. Oigo al vecino, oigo las pisadas del vecino, o le oigo discutir, oigo la radio. Pues todo eso nos lo quitan los nuevos materiales de nueva generación que son sostenibles, como decía, y a la par naturales, por lo tanto, encontraremos esa parte de salud. Bueno, la radio es maravillosa escucharla, pero claro, no la del vecino, ¿no? Exactamente, la radio, que tú crees de radio, nos hace también vivir mejor, pero lo que nosotros elijamos, por ejemplo, escucharte a ti. Eso me encanta, diría. Oye, fíjate, porque en España hay una cosa muy interesante, hay dos cosas que te quiero poner sobre la mesa. Bueno, tú ya me hablabas mucho, cuando preparábamos este encuentro, de los elementos biofílicos, y también del ecoplén, que ahora nos explicas. ¿qué significa que hay un creciente interés por la integración de los elementos biofílicos? ¿Eso qué es? Bueno, biofilia es amor por la naturaleza, la arquitectura biofílica es incorporar elementos naturales al interior de nuestras casas. Hay un interés creciente en tener plantas, en tener verde, y aquí se ve en esta foto, que es de este año, cómo incorporan crasas dentro del hogar. Hay muchas plantas que son purificadoras de una manera natural, como son estas, y nos permiten purificar el aire de nuestras casas, y además el verde nos hace también sentir mejor. También hay una parte de zonas comunes que compartimos con nuestros vecinos que quizás no se pueden utilizar como balcones o como terrazas, pero que si tú les metes verde estás mejorando tu vida. Incorporación de la parte vegetal dentro de la casa siempre nos va a traer buenas cosas por esa parte de purificación y por esa parte de que nos hace sentir mejor. Yo diría que es que las plantas dentro de la casa son necesarias. Eso es la arquitectura bioquímica, traer toda la parte de la naturaleza al interior de las casas. La parte del Ecoplen que me preguntas, pues es que Ecoplen son telas, es un producto español que es una maravilla porque en esta parte que nos preocupa tanto antibacteriana con la propia luz del sol esta tela hace que se eliminen todas las bacterias. Así que es un elemento muy potente y además muy fácil y bueno, con eso y con la parte que es solo con la luz del sol pues nos ayuda a tener espacios más sanos y a tener nuestro sofá más limpio de cuando recibimos a gente o incluso los propios miembros de la familia también. Pero sobre todo lo que importa es eso, esos materiales de naturaleza, naturales que incorporamos al hogar. Estoy viendo la verdad es que las fotos son espectaculares, la importancia también de los techos en las casas, esos techos de madera y ahora decías algo fundamental que es el tema de las toxicidades, de la insalubridad, de la limpieza. Hay un aspecto en el que quiero detenerme y es la gestión de los residuos en las casas. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué hay ahora? ¿Cómo evitar que se acumulen esos residuos en un rincón de la casa? Pues hay una preocupación creciente de todos los fabricantes de electrodomésticos porque es verdad que cuando estamos hablando de no tener sustancias en nuestra casa nocivas con lo que limpiamos, con lo que incorporamos de alfombras y de todo, nadie piensa en esa gestión de residuos cuando cada español genera muchísimos residuos al año y ¿cómo se puede hacer? Pues están pensando ya no en el triturador que conocemos en plan a la americana sino triturador para luego tener huertos dentro de nuestra casa. Toda esa generación de residuos que luego se puedan desarrollar pues para poder tener un huerto urbano y a la par también a través de esos trituradores para no estar generando basura y que además eso que como tienes que ir a reciclarla la estás teniendo tú en tu casa. O sea que cada vez salen más separadores de residuos que lo hemos tenido este año uno muy interesante donde tenías hasta zona para poner las pilas, zona para poner sí porque conocemos el del plástico o el del vidrio pero cada vez mucho más personalizados con el consumo del usuario que es lo más importante saliéndose un poco de lo normal que todos conocemos y tenemos en nuestras casas. Ahora hay un interés creciente por parte de comerciales fabricantes pero es que también el cliente lo demanda porque ¿qué hacer? ¿no? Hasta que puedes ir a llevar esa bolsa al contenedor que corresponde. Pues eso es uno de los mayores retos y mayores desafíos que está trabajando el sector de las cocinas. Oye, me encanta lo de las pilas, Alicia porque yo con eso siempre tenía un problema bueno, es un problema lo iba acumulando en un rincón de casa y cuando iba y pensaba en la parada del autobús porque hay como cuando iba por las mañanas a trabajar o sea, esto nos lo ponen ya en casa me encanta. Otra cosa en auge que habéis visto que se ha convertido también en tendencia en los últimos años y que me parece fantástico sobre todo si podemos cultivar nuestras cosas al margen de pesticidas los huertos caseros ¿ahí qué estáis descubriendo? ¿qué tendencias os estáis encontrando? Pues hemos tenido unos huertos maravillosos la verdad porque hay uno por ejemplo que lo teníamos en una de las cocinas que era todo sostenible en esa cocina aparte que tenían en las ventanas ya directamente comida para los pájaros para que viniesen allí había una zona donde había unos peces y en esa pecera lo que soltaban que voy a contar es un poco escatológico pero es que es así lo que sueltan los peces o sea, sus caquitas digamos eso todo se filtraba y se convertía en abono para hacer lechugas dentro de tu casa porque es verdad que cuando tú tienes huertos hay una parte también de contaminación que dices vale, yo tengo el huerto urbano pero es que justamente es esta cocina se ven las lechugas en el fondo esas lechugas se tenían que cambiar cada dos días regalaban lechugas a todo el mundo porque es verdad que esos huertos al aire libre pues se puede estropear por esa contaminación pero este huerto dentro de casa dentro de la cocina era maravilloso porque era a través de esa filtración y se creaba un abono maravilloso para crear esas lechugas al igual que también se ven aquí las fresqueras unas fresqueras que se seguían con la técnica como el botijo de toda la vida que se han probado en Casa Decor con barro y se mantuvieron durante las seis semanas de exposición con el salchichón que había adentro con el queso y con todo o sea que es decir que se recoge lo más importante de nuestros orígenes rurales como el mantenimiento de fresqueras de huertos con la súper innovación de ahora que la hay y que se puede trabajar en paralelo o sea que es muy interesante en ese sentido sí qué maravilla mira estaba pensando en un libro que para mí es uno de mis libros de cabecera que salió hace unos años me encanta la felicidad del orden te pediría que nos recomendases algún libro también a la hora de bueno de transformar yo cuando a mí me gusta mucho ver casas de gente porque te da mucho la medida de cómo es cada uno que nos recomendases algún libro algo que visitar dónde poder buscar y ahora me pillas en plena terminando una reforma de una casa y me encantan las reformas recomiéndanos qué leer o dónde buscar información también adicional al margen de todo lo que nos has contado pero es que yo quiero seguir también investigando pues yo te diría que nuestra web es que tengo que decir que nuestra web casa de cosas realmente ahí puedes investigar todo lo que quieras de todos los profesionales de todas las marcas y todo el trabajo que se ha hecho porque nosotros en sí mismos somos un laboratorio de ideas pasarela de tendencias y desarrollamos un trabajo muy amplio con 200 participantes donde podrás ver todo esto que estoy contando así que es el mejor sitio para poder investigar porque es verdad también está Pinterest pero el Pinterest siempre se corre el riesgo que son fotos y se hace para la foto hay estilistas que lo preparan para la foto todas las revistas del sector fotografían casas reales es muy interesante siempre se lo digo cuando a veces voy a ponencias a la Politécnica o donde suja siempre les digo que es muy importante que vean las revistas porque realmente hay palpas como está el sector y realmente ves las casas y ves que las soluciones son reales porque una cosa el papel lo aguanta todo una cosa es hacerlo en el papel y otra cosa es llevarlo a la realidad y que además tenga practicidad que sea práctico también es sano a la vez porque te ahorras complicaciones pues yo creo que eso es lo más importante seguir todas las revistas del sector y por supuesto te diría que a nosotros pero vamos no por nada sino porque es que nosotros tenemos todo lo que se hace en este sector de interiorismo de arquitectura y sobre todo de innovación y de creatividad con estos productos porque cuando me preguntabas al principio de la charla de dónde venimos y a dónde vamos es que vamos a esos hogares saludables donde todo tiene un porqué y porque todo está pensado para vivir mejor pero con una estética donde vamos a tener más salud y donde vamos a estar mucho mejor en nuestras casas más a gusto y donde la familia va a convivir mejor y donde todo va a tener un orden como decías el libro que lo conozco cuanto más orden tiene y cuanto más sabes gestionarlo pues mejor viviremos también menos estrés tendremos que eso también importa para la salud Alicia vamos a sumar a la conversación a Santiago Granados él es delegado comercial en Segurcais Adeslas quiere compartir también con nosotros con nosotras su punto de vista y plantearte una cuestión Santi ¿qué tal? hola ¿qué tal? muy buenas tardes pues la verdad es que vamos disfrutando muchísimo y aprendiendo escuchándolos a los dos porque realmente he podido poner nombre a situaciones y vivencias que como todos hemos experimentado en los últimos dos años es así de claro y realmente no puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis estado comentando realmente nuestra casa ya se ha convertido en un refugio ha dejado de ser un lugar de paso y por tanto hemos de tener mucho cuidado de que siempre sea un lugar sano y tranquilo que es lo que necesitamos yo creo que puedo decir que desde Segurcais Adeslas el cuidado del hogar siempre ha sido una de nuestras prioridades y en esta apuesta por crear espacios más sostenibles creemos que es también muy importante su correcto cuidado y mantenimiento porque realmente la sostenibilidad también se demuestra con su correcta conservación y aprovechamiento favoreciendo con ello pues una economía más circular y más sostenible yo diría que en este sentido la asistencia en caso de averías o de pequeñas reparaciones que a veces nos tenemos que encontrar en el hogar y que son un auténtico peligro para todos que tengamos que utilizar un martillo o un destornillador realmente un peligro para todos pues son una parte importante del disfrute del hogar visto realmente que te puedan solucionar esas pequeñas averías como una fuente de salud y bienestar yo en este sentido y con todo lo que habéis comentado también me gustaría comentar pues además viendo y y revisionando un poco los últimos años y y reconociendo el nuevo uso de espacios y de y de y de la diferente convivencia que nos hemos ido encontrando todos los integrantes de una familia pues uno más de la familia que que ha venido con un crecimiento muy importante absolutamente importante que es el boom de las mascotas en el hogar yo creo que es algo que no lo habéis no lo habéis tocado pero sin duda que el que haya una mascota en el hogar estoy seguro que tiene que tener una afectación en el interiorismo yo diría yo te diría te quería preguntar Alicia pues que nuevas tendencias de interiorismo hay o que habéis detectado para el mayor disfrute de las mascotas en los hogares Sí, bueno la verdad es que hay un boom como tú dices a través del confinamiento mucha gente ha comprado mascota ya venía además de los años anteriores yo misma tengo mascota yo la tengo hace mucho pero es verdad que los interioristas los arquitectos cada vez dan más importancia a ese miembro de la familia porque es un miembro más se está incorporando pues en la cocina que enseñábamos antes con el huerto se está incorporando una zona específica para las mascotas donde puedas tener de una manera diferenciada la comida porque eso también es más saludable para todos la comida y el agua pues de una manera más limpia y más organizada y además también telas y tejidos como lo que comentábamos antes de Coplen también nos ayudan porque como esas telas a través de la luz solar nos ayudan a limpiar las bacterias para la gente que tiene mascota pues es muy bueno también toda la parte de limpieza que sea fácil de limpiar que sean materiales que sean duraderos que sean materiales que no se te envenenen el perro porque si al perro se le ocurre chupar la pintura chupar el barniz de la madera pues se le está dando mucha importancia a esas pinturas ecológicas a esos barniz que es ecológicos todo el barniz que se ha puesto en casa de cor este año ha sido ecológico y toda la pintura que se ha puesto ha sido ecológica pues todo eso tiene muchísima relevancia para nuestras mascotas porque a veces las mascotas se encuentran mal no sabemos por qué o se ponen malos y es por todos los derivados que tenemos por esos cobs por esas sustancias que se derivan de esos materiales que no son tan sanos igual que nos afectan a los humanos les afecta a ellos y la tendencia es que sea el rey de la casa que tenga su lugar como decía en esa cocina en esa habitación pero ya se está dando pues un interiorismo donde el proyecto ya viene con la parte de la mascota tiene importancia y además lo mismo iremos a ese hogar saludable a esas claves para un interiorismo saludable para un hogar mejor que comentabais y que es tan importante para asegurcáis a Deslas y para todos sus usuarios Bueno yo fíjate estoy también muy de acuerdo con lo que decía Santi de que la sostenibilidad se demuestra no solo en la elección de esos materiales más ecológicos explicabas ahora en esta última edición de Casa Decor todo lo que habéis utilizado son pinturas bio barnices bio sino que también se demuestra en un correcto mantenimiento y reparación pues para darle nuevas oportunidades a todos esos materiales y equipamientos me ha quedado una duda Alicia tú decías tengo mascota en casa ¿qué tienes y cómo se llama? es un schnauzer miniatura y se llama Sisu Sisu ¿tú Santi tienes algo? ¿tienes compañía doméstica en casa? yo todavía yo debo decir que yo me he resistido pero no no así en la familia mi hermana y también tenemos contacto con mascotas ese juego ¿y el tuyo qué es? es un Jack Russell qué bien ¿y se llama? Max Sisu y Max bueno Santi muchísimas gracias Santi Granados cuídate muchas gracias un abrazo bueno y vamos con las preguntas del público me las están pasando la primera que te plantea una pregunta Alicia es clara y dice ¿el presupuesto del hogar saludable es para todos los públicos? ¿es más caro lo natural? es una buena pregunta depende como todo en esta vida depende aquí no importa tanto los metros cuadrados el presupuesto sino en buscar buenos proveedores porque por ejemplo ¿qué es algo sostenible y saludable? el ladrillo y el ladrillo tiene un precio muy asequible ¿qué es saludable? pues utilizar se está utilizando mucha madera más que hormigón por los compuestos por la generación de de todas las sustancias y al final es encontrar dentro del presupuesto esa balanza no tiene por qué ser más caro es verdad que hay productos muy innovadores que acaban de salir al mercado y como todo pues de momento no están al alcance de todo el mundo o la parte domótica ¿no? la domótica todavía falta mucho por desarrollar pues se puede empezar por algo la cosa es empezar y la cosa es buscar productos que eso que nos hagan vivir mejor y no hace falta que sea todo de una vez es verdad que las pinturas ecológicas son más caras eso es verdad porque también tienen una composición que cuesta más hacerlas pero también es verdad que utilizar artesanos que utilizar kilómetro cero es decir todos los recursos que tienes alrededor eso no es más caro o un poco lo que decía Santi reutilizar llamar a esos profesionales ellos que tienen además ese servicio de manitas no de arreglo pues reutilizar arreglar eso es ser sostenible y por lo tanto estás ahorrando así que bueno yo creo que como en todo es ponerle sentido común y buscar lo que es más adecuado para cada bolsillo pero no tiene por qué serlo y no intentar hacerlo todo de golpe ¿no? esto ocurre un poco como con la compra bio que dices pero voy a cambiarlo todo la cesta de la compra se me va a disparar esto recuerdo una entrevista hace unos años con no recuerdo si era Arzaco o Brasater y bueno les pregunté por la comida bio me dijo entiendo que cambiarlo todo de golpe es muy complicado pero unos huevos por ejemplo no cuesta tanto no hay mucha diferencia exacto y es importante te pregunto también a ti lo mismo llevado en este caso al hogar ¿por qué empezarías? porque claro pensar tengo que poner paneles solares las pinturas tienen que ser bio el barniz bio yo te diría que para mí lo más importante en este caso serían las pinturas las pinturas tienen muchísimos compuestos que pueden soltar que tú puedes respirar tus hijos las mascotas tú mismo si vives solo da igual el habitante de esa casa va a estar respirando durante muchísimo tiempo porque está comprobado no es los primeros días cuando se seca la pintura y te dicen que ya puedes ir a tu casa en realidad puedes ir pero puede estar años soltando compuesto así que aunque es verdad que es más caro merece muchísimo la pena invertir en una pintura ecológica y que no tenga estos compuestos y hay que estaría por ahí una vez que ya hemos pintado con pintura no vio como los efectos duran años de paliar eso es decir pues no sé si me ocurre a lo mejor limpiar esas paredes con productos ecológicos ¿cómo se haría? pues eso nos lo tendría que comentar alguna de las empresas que trabajan con nosotros que son del sector de pinturas pero yo creo que en este caso habría que volver a repintar es como el barniz del suelo nosotros trabajamos con una empresa que trabaja con patrimonio nacional en el palacio real en los mejores sitios de Madrid y de toda España que hay que mantener que pertenecen a patrimonio así que imaginaros cómo tienen que cuidar todas esas maderas y solo utilizan barnices totalmente naturales es una empresa sueca y yo creo que ahí sí que es importante en los barnices el suelo y en la pared volver a hacerlo pero no creo que haya una manera no creo nos tendrían que decir ellos porque los expertos son ellos nosotros solo acogemos sus propuestas pero por lo que hemos podido ver y por lo que hemos podido aprender de ellos en estos años lo mejor sería volver a pintar y utilizar estas estas nuevas soluciones que ahora mismo es el boom porque todo tiende a eso a buscar bueno pues esa salubridad en nuestros hogares y que respiremos mejor que no tengamos esos dolores de cabeza esos mareos que muchas veces es por la pintura que están utilizando o por los barnices que están utilizando buscar las cosas menos tóxicas fíjate en ese sentido nos llega otra pregunta nos quedan 5 o 6 minutos creo que nos da tiempo a responderlas a todas a ver si podemos por lo menos al máximo posible la plantea José y José te dice ¿qué opinas del boom de los paneles solares? ¿es un tema de moda por el coste de la energía o esto ya venía de antes? bueno yo creo que habría mucho que desarrollar sobre esto porque claro los paneles solares también luego hay que deshacerse de ellos es decir hay una parte también de reciclaje ¿no? de que haces con esos paneles solares no hay luz en las 24 horas del día es verdad que España es un país con mucha luz pero nosotros hablando con las marcas que se dedican a ello nos comentaban eso que al final tienes luz en unos momentos determinados del día no hay ahora mismo para los hogares paneles solares que el año pasado de hecho tuvimos una empresa que se dedicaba a eso era un receptor para guardar ¿no? la energía y que pudiste utilizarlo pero no hay mismo paneles solares que te puedan permitir solo tener energía solar en tu casa eso no existe entonces bueno en fin yo creo que ahora mismo estamos en un momento de cambio de desarrollo de ver lo que va a ser en el futuro pero como eso como no hay sol por la noche es un poco complicado ¿no? hay que buscar más energías y hay que desarrollar más eso creo que los paneles solares no nos pueden cumplir toda la función necesaria para todo lo que necesitan una casa de lavadoras de la platos de todo esto pero bueno es un punto de inicio y hay que ver qué nos van a contar las marcas del sector y a dónde vamos a ir y cómo se va a desarrollar esto perfecto vamos con más preguntas la siguiente es muy interesante porque nos la plantea también una mujer mayor se llama Matilde y dice soy mayor y a veces creo que el interiorismo solo piensa en familias con hijos pequeños o con hijos adolescentes ¿qué pasa cuando la casa se queda grande? bueno pues eso es una tendencia ahora al alza de cómo porque a ver hay una hay una corriente donde dice que ahora las personas están menos interesadas en pasar sus años ¿no? su madurez en residencias que quiere vivir en su hogar todas las empresas y eso se lo podemos comentar a ella para que lo sepa todas las empresas tienen un interés si nos lo han hecho llegar un interés veraz en ver cómo esas casas se van a adaptar a edades más maduras cómo se va a vivir mejor cómo vamos a tener una casa que bueno que puedas entrar a la ducha no tropezarte tener asiento cómo se va adaptando eso cómo esas viviendas puedes vivir en ellas y bueno y hay una racionalización de los espacios y de los productos y de cómo se desarrolla la casa hay un interés creciente y yo creo que estamos en el buen camino para eso así que diría que bueno que nosotros somos un escaparate de tendencias y lógicamente se intenta hacer cocinas muy vividas para familias pero el mercado de las personas mayores es súper interesante ahora mismo para el sector y así se está desarrollando y una última cuestión mira también que interesante la plantea Fátima y dice ¿cuál dirías que es la mejor solución para resolver el sabor del agua? ¿hay algo innovador? Bueno ahora mismo hay muchísimos carches que se pueden incorporar grifos que tienen agua alcalina que tienen agua filtrada yo misma tengo un filtro que está incorporado en el propio grifo y que puedo tener el agua normal o el agua filtrada y que simplemente es un cartucho que tengo que cambiar que se cambia cada seis meses y que es muy fácil así que sí hay soluciones también muy sencillas como la típica jarra de filtro que todos conocemos pero ahora mismo hay incorporaciones eficaces al hogar que no suponen no tienen un sobrecoste del grifo porque tú compras el grifo una vez y que luego los cartuchos cada seis meses pues tampoco supone una inversión enorme pero que sí que te permite tener un agua más purificada y un agua que te sabe mejor así que sí también hay un interés creciente y hay marcas que solo se dedican nosotros tuvimos hace dos años una marca que solo se dedicaba a eso a tener un grifo donde te podría seguir el agua pues eso alcalina el agua filtrada el agua con burbujas el agua caliente el agua en fin hay cosas interesantes ahora mismo en el sector de la grifería al respecto para esa filtración del agua fíjate es una de las cosas que más me alegro Alicia de haber cambiado en casa lo cambié hace cuatro o cinco años puse un filtro y también pues vienen a cambiarlo y a renovarlo y cuando empecé a interesarme por el mundo de la ecología de lo bio una amiga que es doctora y que está especializada precisamente en todas estas cosas de tóxicos me dijo lo primero el grifo fíjate sí 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 porque bueno te llega con muchas cosas siempre dicen que bueno que viene con todo tipo de sustancias de pues de restos de plástico el agua por ejemplo en Madrid que dice que es que es un agua buenísima que es verdad que está muy bien pero es muy necesario que también nos preocupemos nosotros aparte del filtro que se hace las purificadoras nosotros también por nuestro lado filtremos así que ella es la experta pero desde mi humilde opinión estoy totalmente de acuerdo con tu amiga doctora bueno Alicia directora de Casa Decor se nos han quedado un montón de preguntas fuera pero vamos a ir intentando responderlas a través de nuestros perfiles en LinkedIn muchísimas gracias por esta charla interesante a mí es un tema que me apasiona me encanta pero no como muchas veces se piensa en el interiorismo como capricho sino como salud como el espacio en el que habitamos para estar sanos y para estar felices y por eso es fundamental Alicia cuídate espero que nos encontremos dentro de muy poquito muchísimas gracias a ti a Desla y también a todas las personas que nos han seguido con interés a Santi gracias a todos y un placer hablar de algo que nos apasiona las claves para tener un hogar saludable a través del interiorismo que nos hará vivir mejor gracias cuídate un beso grande muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado por su asistencia espero que les haya servido de mucho porque nos ha dejado Alicia muchísimas claves para transformar nuestros hogares y nuestras vidas nos volveremos a encontrar en la próxima charla dentro del ciclo de protección de Seburcay Sadeslas que será el próximo 15 de septiembre en él vamos a hablar con la doctora Cristina Leiva sobre la importancia de una correcta salud bucodental algo que es fundamental de qué manera está conectada esa salud bucodental con el resto de nuestro organismo y cómo afecta también a nuestro desarrollo vital que es mucho más de lo que se pueda creer o de lo que pueda parecer tiene una ambición muy enriquecedora no se la pierdan nos encontramos el 15 de septiembre y que tengan un gran verano gracias gracias